Llegarán los taquis azules a México. ¿Ya tienes los tuyos? Taquis México. Lo que sea por tenerlos. Bueno, yo comí mis taquis viendo cómo la chivas. ¡Qué tabla! ¡Qué vergüenza! A ver, desde la jornada 6, como se platicaba, es una realidad que América traía una cantidad de puntos y si le sumamos que le quedó un partido pendiente a la América en este mismo lapso de torneo, América ha sumado 11 puntos de 6 jornadas y con el partido pendiente 14 unidades, por lo cual lo tiene como líder general. Pero estamos hablando de la América, estamos hablando de la chivas. Esa es una realidad. El caso de Tigres, que también ha sumado 12 unidades. El caso de San Luis, que pierde el liderato, pero que sigue ahí peleando y tiene 12 puntos. Monterrey, que tiene varios partidos pendientes, tiene 9 puntos, pero sí. Mazatlán, 5 puntos ha hecho en este lapso. Y Chivas, solo 2 puntos. Solo 2 puntos. 2 puntos de los últimos 18. 2 puntos. 4 derrotas, 2 empates de los últimos 6 partidos de Chivas. 2 puntos. Y es cuando ya cobra mucha fuerza. Lo que ya se ha estado diciendo, que ayer Nacho Pantasma Suárez lo decía en otro espacio. Nada más, aclarar, él solo como rumor, ¿eh? Dice, es un rumor. Que el madrazo de Paunovic sí terminó siendo propiciado por el mismo Pocho Guzmán. ¿No? Yo ahí lo retoma el francotirador. Entonces. Pues sí. Pero bueno, 2 puntos nada más. Me da mucho gusto. En los últimos 18. Los Pumas. Los Pumas tienen 9 puntitos. En estos últimos 18 puntos. O sea, la mitad. Cruz Azul, 7 de 18. León, 6 de 18. Entonces ahí está. Toluca, también la mitad. 9 de 18. Monterrey. Oye, ya que estamos en las cuentas. Ayer hubo una reunión medio rara, ¿no? Con la gente de países del Golfo y del norte de África. No sé para qué hacen esos contos. Todavía en actos políticos. ¿Y qué dijeron de la reunión o qué? No, no, no. La puntada de Mike Larriola que cuenta México con 180 millones de aficionados. La Liga MX a nivel mundial. ¿180 millones? O sea, la NFL. Bueno, la NFL no tiene tanto. Ni la ML. ¿Pero hasta dónde lo dijo? O en la reunión con los países del Golfo y con los países de África y no sé qué hicieron. Ahí una reunión parecía a las Naciones Unidas, ¿no? No parecía el fútbol mexicano. Pero 180 millones de aficionados. Yo nada más le voy a dar un dato que es real, ¿no? Dato, dato duro. Porque, exacto, porque no creo que sean así como muy ciertos, ¿no? Los datos que dan en la Liga MX. Si tiene 180 millones de aficionados en fútbol mexicano. ¿Por qué, sin contar obviamente la jornada 11 que está transcurriendo en este momento. ¿Por qué nada más a los estadios han ido 1.700.000 aficionados con una capacidad de casi 3.700.000 en el estadio? Si tiene 180 millones, debería haber filas de... ¿Pero en qué contexto lo dijo? ¿Pero en qué contexto lo dijo? ¿Cómo te valió, Madres, el tema que puso Abraham Guerrero? De presumir de verdad estupideces. O sea, 180 millones de aficionados a nivel mundial. ¿Y de dónde? ¿Y cómo los contó? ¿Se fue a el Golfo Pérsico y dijo... Ah, sí, no. Sí, seguro. Seguramente en Qatar deben de seguir un montón. Es como, ¿quién contó el rating de la televisión? Enrique, Enrique, Enrique. Enrique, Enrique. ¿Quién los contó? Enrique, lo contó el Nielsen. Los contó Nielsen y ahí están los datos. Pero no se cuenta, no se cuenta. A ver, sí se cuenta porque son televisiones encendidas. A ver, y hay aparatos, medidores. Entonces, aquí hay una expresión científica. A ver, si tú estás diciendo que hay 180 millones de aficionados a nivel mundial. La verdad, ha estado en España, ha estado en Inglaterra, ha estado en Francia, ha estado en Bélgica, ha estado en Holanda, ha estado en Alemania. ¿Quién carajo sigue el fútbol mexicano? Nadie. Nadie. No sé si nadie. También es donde yo creo que está siendo muy drástico. Sí, está bien. Con las plataformas digitales, seguramente tendrán los mexicanos que viven allá. De entrada. A ver, México y Estados Unidos ve la Liga MX. De abajo de México. O sea, el fútbol mexicano no trasciende más allá de Guatemala. Ahí está el vídeo. Es que sí, me llaman... Oye, pero es cierto, porque ya me llegó el comunicado también. La FMS y la Liga sostienen inédita reunión con cinco embajadores de países del Golfo y Norte. A ver, en verdad, van a invertir, o sea, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, tendrían... Porque así, en verdad, en verdad, ¿eh? O sea, Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la CMF, agradeció la visita y invitó a estrechar lazos y explorar oportunidades de inversión en beneficio del fútbol mexicano. O sea, es ayer o hoy. Y va a ser media presidente de la Federación Mexicana, pero hoy llegó el comunicado, ¿no? Sí, es que no entiende Luis, porque... Mica Darío, la presidenta de la Liga presentó avances. Oye, hay más presidentes en este organismo que en cualquier otro, ¿eh? No, bueno, y la Liga, o sea, la quinta con mayor asistencia, de verdad. ¿Por qué dicen mentiras? La verdad, vamos a ver quién estuvo. O sea, es muy fácil. Hay que sacar el número uno de asistentes. A mí, en verdad, qué bueno que se reúnan. En la Liga Premier, en la Bundesliga, en la Liga Española, en la Major League Soccer, ¿no? Ah, pues, sí. Mira, me parece innecesario un tipo de comunicado como este. Innecesario. Está bien que se reúnan y que busquen inversores, pero el ángulo que le dan, en verdad... Y al rato va a salir. No, bueno, y la Asociación Mexicana de Fútbol hicimos una reunión y se tiró el señor Riestra, eructó. No, no, tampoco. O sea, es que, güey, o sea, no pueden estar haciendo... O sea, no todo lo que... No todo tiene que ser público, ¿no? Y no tienen... Embajadores de países del Golfo y Norte de África. Yo nada más voy a demostrarlo, ¿eh? O sea, a ver, yo lo voy a demostrar con cédulas como las pone la Liga MX, que Mico no está en el lugar número 5 de asistencias globales en el mundo. Es tu trabajo, toda esta temporada. Entonces, ahí está, ahí está la contabilidad, ¿eh? Para eso me compré en el semáforo, para eso me compré en el semáforo, esto que no hay en la Liga MX, calculadoras de 25 pesos. Porque las calculadoras siempre dicen la verdad. Regresamos. Regresamos. Por otro lado, el organismo también sancionó a la América de manera económica, debido a la mala logística implementaria en el partido, lo que provocó caos en la entrada del Estadio Azteca y un portazo de un cierto grupo de aficionados. Sergio Canales viajó a Estados Unidos para buscar una segunda opinión respecto a la lesión muscular que sufrió recientemente con rayados. El mediocampista español voló a Los Ángeles para ser valorado por un especialista que le permita saber cuánto tiempo estará fuera de actividad. El español llegó este torneo a Monterrey y es el jugador mejor pagado en toda la historia de la Liga MX, pero ahora, ahora está fuera de competencia. Nicolás Benedetti será baja de Mazatlán por lo que resta del torneo. El conjunto morado anunció que el futbolista colombiano sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Esta no es la primera lesión de este tipo que sufre el mediocampista sudamericano, quien estará fuera de actividad por los siguientes meses.